La semana, hasta la fe de la mañana No voy ya para la barra Que me sirva nuestra dieta Que esta noche nos separa Cierro con la manzana, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero triunfar, con el manetín de soplar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, llegué a la fiesta todo el día Toda la semana, hasta la fe de la mañana Yo quiero triunfar, con el manetín de soplar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza Hasta que explote la cabeza No me importaría, llegué a la fiesta todo el día Toda la semana, hasta la fe de la mañana